El Consejo de Gobierno ha aprobado la oferta de empleo público docente para el año 2020, que consta de 716 plazas para cubrir los cuerpos de educación secundaria obligatoria, formación profesional y conservatorios. La oferta se convocará a finales de marzo, los exámenes a finales de junio y la incorporación de los funcionarios en septiembre, coincidiendo con el inicio del curso escolar. La Policía Nacional de Albacete ha detenido a tres varones de la localidad, a los que se les acusa de dos hurtos de vehículos a motor, los cuales ya han sido recuperados y devueltos a sus propietarios. Además, los infractores también han sido acusados de cinco robos con fuerza en establecimientos, por sustraer dinero y objetos que luego vendían a terceros. La revista Forbes ha vuelto a publicar el listado de los mejores médicos de la asistencia, la investigación y la docencia en España, en 25 especialidades. Los profesionales trabajaban tanto en centros privados como en públicos. Pues bien, entre los 100 primeros hay dos albaceteños, el doctor Gonzalo Aldamiz Echevarría, jefe de servicio de cirugía cardíaca del Hospital Quirón Salud Albacete, y el doctor Jesús García Foncillas, director de Instituto Oncológico OncoHealth. La Tesorería General de la Seguridad Social en Albacete ha estado enviando durante el último mes los informes de vida laboral y bases de cotización a los trabajadores a través de una serie de mensajes al teléfono móvil. Ante el bulo movido por las redes sociales de que estos mensajes podrían ser una estafa, el director provincial, Juan Ignacio Bonilla, ha confirmado la veracidad de estos mensajes. Unidas Podemos ha preguntado por la solución que se le va a dar al transporte de usuarios del centro de autonomía personal. El partido se ha hecho eco de la preocupación que las trabajadoras y trabajadores de este servicio municipal les han trasladado. El problema es que este tipo de servicio necesita acompañante y conductor, y la función de acompañante la están haciendo las propias educadoras del centro. Javier Cuenca, el exalcalde de Albacete entre 2015 y 2017, ha roto su silencio en los medios de comunicación y este miércoles ha hablado en una entrevista para Cadena Cope. Javier Cuenca ha querido aclarar lo difícil que fue tomar la decisión de dejar la alcaldía de la ciudad albaceteña, cediendo el testigo a Manuel Serrano.